Uno de los más importantes resultados contra el tráfico de estupefacientes fue propinado por la Policía Fiscal y Aduanera en la variante Mamonal, una de las principales vías de acceso a la ciudad, cuando los uniformados detuvieron la marcha de un camión tipo furgón perteneciente a una empresa de transporte de mercancía. Durante el procedimiento de registro en la bodega del automotor, los policiales notaron un olor extraño proveniente de una de las cajas, descubriendo en el interior la sustancia estupefaciente. Al inspeccionar las cajas, se evidenciaron en su interior 43 paquetes rectangulares forrados en cinta plástica adhesiva que contenían marihuana, haciendo la incautación del producto, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Fiscal y Aduanera de Cartagena, en operativos desplegados mediante inspección en empresas transportadoras y sus vehículos en las principales rutas de acceso a la ciudad, han incautado más de 100 kilos de estupefacientes bajo la modalidad de encomiendas. De esta manera y por estos resultados, las autoridades invitan a la comunidad en general a ser parte de la red de participación cívica, denunciando oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías.